Y bueno, este es justamente el tema que ha marcado la pauta noticiosa de las últimas semanas y es por ello que conversamos esta noche con el doctor Fernando Leanes, representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en Chile. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto, Claudia. ¿Cómo estás? Igualmente. Muy buenas noches. Bueno, se decreta este brote de coronavirus como una emergencia mundial, no solamente por lo que está pasando en China, sino por lo que está pasando en el resto del mundo y que implica varias medidas de precaución para los diferentes países, pero también ir en ayuda de los países menos desarrollados, ¿no? Exactamente. Esa es la principal razón. Vamos a decir que hay siete recomendaciones que apuntan a dos objetivos. Por un lado, minimizar el impacto de medidas que no estén basadas en la ciencia y que, por ejemplo, dificulten el comercio o dificulten los viajes. Y por otro lado, responder rápidamente a la emergencia que se está dando en China y que se puede dar en países con menores recursos, con menores capacidades y serían países en donde el virus podría multiplicarse, propagarse y mantenerse en esos países. Porque los expertos consideran que, como ocurrió con SARS en el 2004, que desde esa época no hay más casos, esta enfermedad puede controlarse, la transmisión del virus puede detenerse y puede, en poco tiempo, no haber más casos de la enfermedad. Ahora, en Chile se está haciendo un control en los diferentes puertos. Por ejemplo, las personas que llegan al aeropuerto y que tienen síntomas evidentes son aisladas. Cuando hablamos de síntomas evidentes, ¿no se trata de una persona que simplemente está resfriada? No. ¿Esto se podría llegar a asociar a una neumonia? En un caso más grave, básicamente, gente que tiene fiebre, dificultad respiratoria. ¿Y luego, en ese caso, son derivados al ISP para hacerse el examen? La recomendación, digamos, para Chile o para cualquier país es que una persona que tiene síntomas respiratorios de cierta gravedad, dificultad para respirar, tos persistente, tiene que ir a un centro de salud, tiene que ir a atenderse, digamos, con un médico. Como lo decía ahí la señora en la nota. La subsecretaria Daza. Esa persona, digamos, si tiene un antecedente de viaje, entonces tiene que informarlo. ¿Pero cómo se controla? Porque lo veíamos ahí con una paciente en la nota que decía, no, yo me sentí mal, entonces preferí acudir al tiro al centro asistencial. Tampoco se trata de generar pánico en la población. Porque acá estamos hablando de síntomas que pueden comenzar como una crisis. Digamos que no se trata de generar pánico, pero tenemos que seguir las indicaciones que está dando el Ministerio de Salud. ¿Ya hay capacidad para eso? Sí, claro que hay capacidad. No estamos hablando de una cosa muy compleja, estamos hablando de algo que se resuelve en el primer nivel de atención y que, digamos, en caso de Chile se va a cumplir, no tengo ninguna duda, pero hay que asegurarse que se cumplan las indicaciones que está dando el Ministerio de Salud. Que son las medidas que se toman para la gripe estacional, que se toman para evitar la transmisión del sarampión, que también el sarampión se transmite por micro gotas y tiene transmisión respiratoria. Y, digamos, estamos hablando de una enfermedad que tiene una incidencia bajísima si la comparamos con los casos de gripe estacional. Fíjate, Claudia, que en el mundo en este momento hay, vamos a decir, 10.000 casos y 15.000 en estudio, ¿no es cierto? 10.000 confirmados más o menos, 15.000 en estudio. Gripe estacional, casos graves, tenemos en el mundo 4 millones por año y fallecimientos tenemos 500.000. O sea, tenemos 3.000 veces más fallecimientos por gripe estacional que lo que hemos tenido hasta ahora por el coronavirus. Sí, la tasa de mortalidad por el coronavirus es baja. Ahora, me imagino que de todas maneras hay grupos de riesgo, las personas con enfermedad crónica, con defensas bajas, por ejemplo, por un tratamiento contra el cáncer, los adultos mayores. Igual que la gripe, las personas que son hospitalizadas, que tienen cuadros graves y hasta fallecen, son las que tienen una precondición. Pero esta enfermedad, hay que ser bien claros, y lo dijo el director de la OMS, esta enfermedad no es el problema de lo que está ocurriendo en China, sino que es el problema de lo que está ocurriendo en otros países. Países que no tienen la capacidad que tiene Chile, por ejemplo, de contener rápidamente un brote de esta enfermedad. Entonces, de lo que se trata es de que los países actúen coordinados, no tomen medidas que injustificadamente dificulten... Que lo están haciendo. El desarrollo económico, el desarrollo social... Hay países que han cerrado su frontera, o que ya no permiten viajes a China. Sí, y en ese sentido te digo, hoy para mí, para la OMS, fue gratísimo ver que el ministro de Salud llamaba al embajador de China, lo felicitaba, porque me parece que eso es una cosa digna, y eso es una cosa que está de acuerdo a la ciencia, respaldar a un país que está, aunque sea un país gigante, tan poderoso como China, respaldarlo en un momento como este, y no establecer medidas que van a perjudicar el comercio de China y van a perjudicar el comercio de otros países. Por ejemplo, como Donald Trump, que hace un llamado a los ciudadanos estadounidenses no a viajar a China. Bueno, cada país toma sus decisiones, y como dijo el ministro, las recomendaciones de la OMS para precautelar la salud son la base mínima, los países pueden tomar más, pero en este caso, la recomendación fue muy clara de que tomar más medidas que las que se debe tomar a veces genera más daño que lo que querés evitar o el beneficio que querés dar. Ahora, pero esto va en evolución. De hecho, la OMS tuvo varias reuniones antes de decretar esta emergencia mundial porque había que ver la evolución del brote. Y por eso tampoco se descarta desde la OMS que se puedan tomar medidas más rigurosas al futuro. Se pueden tomar medidas más rigurosas en el futuro, pero tenemos el antecedente de otros dos coronavirus que se conoció y se conoce bien el comportamiento que han tenido y no se espera que este coronavirus, por la cuestión más básica, que es cómo se multiplica dentro del organismo, que no es que se multipliquen las vías aéreas superiores, sino que se tiene receptores en, digamos, en el epitelio del pulmón propiamente, por esa razón, por esa razón que se llama la patogenia a la enfermedad, cómo el virus se distribuye dentro del organismo, podemos esperar que no va a ser un virus de contacto lejano, vamos a decir, sino que es un virus de transmisión en un contacto muy estrecho. ¿Un metro de distancia? Menos de un metro de distancia y, por ejemplo, cuando te está atendiendo el médico o en una situación de convivencia. Hasta ahora, fíjate que tenemos 200 casos, que no es poco como número, como denominador, vamos a decir, y solamente tenemos cuatro países que han registrado ocho casos de transmisión persona a persona. O sea, es rara la transmisión de persona a persona de los casos importados de China. Entonces, hay que esperar, se va a ir recabando información para saber cómo se comporta el virus y se van a ir ajustando seguramente las medidas. Pero desde que empezó el brote, las medidas que se decidieron cuando empezó el brote para el caso de un país como Chile, siguen siendo las mismas. Lo que cambia es la coordinación que tiene que haber entre los países. Doctor, usted decía que se están tomando las medidas adecuadas, que hay que tener una cercanía importante con una persona para contagiarse. Sabemos que puede ser a través de la saliva, de un estornudo, incluso por los ojos, ¿cierto?, al contacto con un estornudo, en fin. Pero sí, la gente es asustada por estar en lugares cerrados, en un avión, por ejemplo, donde pudiese haber un pasajero que tenga el coronavirus. Si ese pasajero viaja con mascarilla, si es que no te sientas necesariamente al lado de ese pasajero, entonces estarías ok, ¿cierto? Yo te diría lo siguiente, vos sos una persona que tenés más de 65 años, tenés diabetes, tenés hipertensión, estás siempre cerca del cuadro clínico, o sea, con dificultades, y te subís a un avión y te contagiás el virus de la gripe. No estás vacunado y te contagiás el virus de la gripe, o estás vacunado e igual te lo contagiás, porque no es la vacuna 100% segura. Bueno, tenés muchísimo cuidado con el virus de la gripe, porque el virus de la gripe está muchísimo más diseminado que este virus, aún en la China. Entonces, las mismas precauciones que vas a tomar para el virus de la gripe te van a servir para este coronavirus. Y ¿sabes qué? Si tenés 65 años o más de 65 años y una condición concomitante, cuídate, porque te contagias gripe y podés tener una enfermedad grave, podés llegar a morir por la enfermedad. Entonces, estamos en Chile, pronto va a venir la temporada de gripe, cuidémonos. La probabilidad de que nos contagiemos el coronavirus en Chile, aún si el coronavirus entró a Chile, es bajísima, es, digamos, una milésima de lo que es la probabilidad de que nos contagiemos la gripe y que tengamos un problema serio por la gripe. Ya, o sea, en el fondo usted dice, preocupémonos más de adelantar las campañas de influenza o de pensar en la influenza para el próximo... No digo adelantar las campañas, eso le toca a Mañalich y a la doctora Daza. Lo que digo es, como individuos nosotros, preocupémonos por el coronavirus, porque tenemos que ser solidarios con el resto del mundo porque esta enfermedad hay que acabarla. ¿Puede mutar? ¿Puede mutar y ser más adecuado? Los coronavirus han mutado, el SARS ha mutado, se ha hecho más patógeno para el hombre, por decirlo de alguna manera coloquial, vamos a decir, pero eso no cambió mucho la historia de la epidemia. La epidemia empezó con poquitos casos en el 2003, fue creciendo y en 4 o 5 meses ya estaban descendiendo los casos y después desapareció. Tenemos que conseguir lo mismo con este virus. Lo que está haciendo Chile es lo que tienen que hacer todos los países y también ser solidarios con los países que están teniendo casos, como hizo hoy Mañalich con el embajador de China, que de paso sirve también para que pueda haber intercambio de información. China ha sido más transparente, ha tenido, realmente ha batido un récord en cuanto a la velocidad para identificar el virus, aislarlo, multiplicarlo, secuenciar el genoma para que se puedan hacer rápidamente las pruebas. Es algo realmente histórico, que el virus se, digamos, empezó el brote de neumonia en el 2019, en diciembre del 2019, el 7 de enero se tuvo el virus identificado, el nuevo virus identificado, y ya estamos diagnosticándolo en todos los países gracias a trabajo. ¿Qué tan cerca estamos de una vacuna para el coronavirus? No, eso yo no te lo puedo decir. Es decir, probablemente, quisiera decirte que cuando tengamos la vacuna no la vamos a necesitar más, porque podemos controlar el virus, en el mundo se puede controlar el virus con medidas muy sencillas. No tuvimos la vacuna de SARS y se terminó el SARS. En el caso de Ébola fue distinto, la recomendación de producir la vacuna siempre está, pero ojalá que no la necesitemos, y yo no sé cuánto tiempo va a demorar en conseguirse la vacuna. Bueno, pero hace un llamado a la calma, básicamente, doctor. No, definitivamente, yo creo que a veces uno dice, ah, mira, emergencia de salud pública de importancia internacional. Al contrario, tenemos que estar más tranquilos, porque lo que se trata ahora es, aparte porque sabemos de qué se trata, tenemos que explicarlo bien. Prevención, básicamente, ¿no? Muy bien. Bien, muchas gracias, doctor, por sus recomendaciones y por aclararnos también qué significa esta alerta mundial. Gracias, Claude, y felicitaciones realmente muy bien. Muchas gracias, buenas noches.